¿Qué tal gente? Vamos con otro vídeo de Empires of the Underground, donde vamos a jugar un nuevo nivel que he visto esta mañana en el canal del Luz Disco. A ver, nos metemos en Arcade, niveles extra. Aquí lo tenemos, tira y afloja 2. Esta mañana he estado viendo por ahí unos vídeos de YouTube y tal, y me ha salido por ahí los recomendados, un vídeo del Luz Disco donde anunciaban este nivel que han metido por aquí. Es un nivel, creo que bastante corto. Este es el que vamos poniendo hormigas y van yendo automáticamente hacia el enemigo. Lo vamos a poner en demencial, porque bueno, como es un nivel bastante corto, podemos ir reiniciándolo, ¿no? Venga, vamos a dejarnos ya de rollo, vamos a jugar la misión seleccionada. Ahí está, ahí está. A ver, voy a hacer una cosa que nunca hago. Me puedo poner cualquier hormiga. A ver, me voy a poner esta. Espérate, espera, 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 tus ingresos, 35. No me puedo poner cualquiera, ¿eh? Esto cuesta 40. No puedo, ¿no? Así. Ah, bueno, lo tengo aquí arriba. Vale, me voy a poner 2. Y bueno, he estado leyendo antes, no sé si habéis fijado, que si pasamos la mitad del mapa, o sea, si llegamos a esta parte, nos van dando más recompensas. Entonces es interesante ir poniendo esto lo más rápido posible y que lleguen al centro antes que los otros. Creo que vamos a llegar nosotros primero. Si un pelín antes vamos a llegar, ¿eh? Este que se ha puesto 4 de estas, que no sé cuáles son, ¿eh? A lo mejor corren más. Llegan antes que yo. No llegamos antes. Vamos a pelear en su territorio. Me ganan, ¿eh? Bueno, tengo 90. Tengo 90. Vamos a ponernos... ¿Cuánto valen estas? 65. A ver, mandíbula trampa. Me voy a poner una mandíbula trampa. ¿Eh? Ah, negras pequeñas. No, esta, esta, esta. Esta 90. Tengo 125. ¿Esto cuánto era? A ver, me voy a poner así. Cuidado, ¿eh? Que mal entrao los cabrones estos. A ver, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Esto la vamos a liar más rápido que la leche. Este no sé qué se ha puesto. No sé si son hormigas negras. No sé qué hormigas es esa. A ver, ¿lo puedo ver? ¿Cuáles son? ¿Son las guerreras normales? Vale, ahí salimos nosotras. Pero qué va, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos, tío. Pero la mandíbula trampa esta revienta. Nos hemos jodido un poco, pero ahora nosotros vamos a avanzar bastante. Bueno, bueno, la mandíbula trampa. Como me ponga otra. A ver, tenemos 81 de comida. Vamos, tenemos que llegar al centro. Mirad, tenemos 117. Me voy a poner otra. Me voy a poner otra aquí y me voy a poner una de estas. No, no, espérate, me voy a esperar. Bueno, bueno, me revienta la mandíbula trampa, ¿eh? ¡Y me recupero la vida! ¡Date para atrás! Nada, ahí me revientan. Me estoy recuperando la vida. Vale, ahí he muerto. ¿Cómo vamos por aquí? Por aquí empiezan a salir ya muchas. Estamos jodidos, tío. Bueno, por aquí sale la segunda mandíbula trampa, pero es que no podemos hacer nada, ¿eh? Me voy a poner muchas de estas pequeñas así. Como han hecho ellas. A ver si nos podemos salvar ahí un poco. No, pero estamos jodidos, porque si no pasamos de la mitad... A ver, con dos mandíbula trampa parece que vamos bien. Tenemos 41. Me voy a poner otra más por aquí. A ver, esto lo tenemos que leer bien. Próxima generación de juegos. Faltan 26 segundos. Ingresos de los enemigos, claro, ellos están ganando mucho más que yo. Tenemos 55. Voy a poner una de estas, por ejemplo. ¡Ah! Mierda, la tendría que haber puesto por allá. A ver, parece que vamos remontando un poco, ¿no? Por aquí salen estas dos. Parece que vamos a ir remontando un poco. Vamos, vamos, que lleguemos al centro. Uf, con todo esto no podemos. A lo mejor aquí nos cuenta por igual. La colonia en... Ah, no. Vale, por aquí llegamos algunas. A ver, tenemos 94. Vamos, estamos por delante de nosotros ahora, ¿no? Sí, mi colonia está recibiendo recursos extra. Vale, dale, bien. Tenemos 135. Voy a ver si me puedo poner por ahí una corta hoja o algo raro. O voy, espérate, me voy a esperar un poco. Me voy a esperar un poco y me voy a poner una de estas. Una cabeza, una de estas. Y vamos, espérate, me la puedo poner ya, creo. A ver, me voy a poner esta. 140. Pero de 43, ¿cuántas valían estas? A ver, esta, esta. Estas eran 40, ¿no? No, 65. Estas son las de 40. Sí, esta, 40. Vale, nos vamos a poner esta por aquí. Ya aquí ya no vamos a resistir mucho más, ¿eh? Ahora nos van a ganar ellos terreno. Estamos resistiendo aquí bastante, ¿eh? Yo creo que debería de hacerme más hormigas, ¿eh? Lo vamos a hacer ahora de las guerreras normales de toda la vida. Que no sé cuáles son. ¿Qué son estas? Te cuesta 25 solo. Vale, tenemos 104. Me gustaría hacerme una... Mira, aquí viene la gorda. Bueno, 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 bueno. No sé si ponerme otra o una corta hojas. ¡Ostras, la gorda va a morir! Va a morir porque está ahí metida en todo el jaleo. ¡Ah, no, no, no! Tiene más vida que la leche. 157. Bueno, ¿cómo mata eso? Espérate, vamos a hacer aquí una... A ver, esta. Vamos, vamos, vamos. Podría hacerme también algún amorcero que está atacando desde atrás. Tenemos ya 92. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo vamos, eh? Estaban demencial, creo que lo he puesto, ¿no? Uf, cuidado que ellos están saliendo ahora muchos. Bueno, 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 bueno. Se viene la gorda ya con ellos. A ver, corta hojas. Me puedo poner una... No sé si son 150. Vale 150, creo. O me pongo morteros. ¡Uf! Me ha subido bastante. A ver, corta hojas. Nos vamos a poner una corta hojas aquí, por ejemplo. 150. Y mortero, ¿cuánto valen? 60. 60. A ver si subimos ahí un poquillo. Me pongo alguna por aquí. Y detrás, por ejemplo. Me estoy haciendo esto todo desordenado, pero bueno, es que conforme he empezado, ¿no? Como me ha ido saliendo la cosa. Bueno, vamos muy bien. Estamos todo el rato en campo enemigo. Aquí no paran de salir. Mira, tengo 115. Me puedo poner por aquí ya. Una así, por ejemplo. A ver si sube un poquillo más. Y me pongo dos. A ver, ¿cuáles son las de disparo rápido o lento? Aquí viene una corta hojas. Mírala. Bueno. Y tampoco sé si la corta hojas es la provocadora. Oh, tu olvido. Es que no lo pone. Tengo 117. Otra por aquí. Que vayan atacando desde atrás. Porque como van viniendo constantemente, van a estar siempre refugiados en la parte de atrás. Mira, mira cómo viene esta. Uf, aquí hay bastantes enemigos, ¿eh? No sé si salimos de aquí, pero bueno. 121. No sé si esperan. Bueno, mira, me voy a poner... Vamos a poner otra mandíbula a trampa. O veremos un montón de hormigillas por ahí. Me están reventando, ¿eh? A ver si llegan estas a tiempo para proteger aquí. Vamos, vamos, vamos. No sé qué ponerme, ¿eh? Voy a ponerme un montón de hormigillas, creo. O no, me pongo gordas. Espérate, espérate. Ya no sé. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? A ver, me voy a poner otra de estas. Vale. Aquí llega otra mortero. No sé si las puedo subir a nivel 3. Pero a nivel 3 sería lo suyo, ¿eh? Para ralentizar ahí un montón. Ahora probamos a ver si podemos subirla. Mira, por aquí llega otra oreada. Vamos rápido, por favor. Bueno, 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 bueno. De momento vamos por delante de ellos. O sea, estamos consiguiendo más recursos. Entonces deberíamos de poder con ellos, ¿no? 114, 183. Aquí nos están comiendo ya el terreno, ¿eh? A ver, vamos a hacer eso. Vamos a ver si podemos... No, no podemos subirla de nivel. Sí. Ah, vale, espera. A ver, me voy a poner... Dos así. Mira, me voy a poner otra. Mira, viene por aquí su primera mandíbula trampa, ¿eh? No sé si debería de hacerme otra corta hojas. Que aguanta mucho. ¿O qué? No sé si cuanto más adelante más recompensas me dan. Bueno, cuidado porque aquí ya empiezan a llegar ellos. Mira, por aquí ya tenemos al ejército. Parando ahí a muerte. Tenemos 147. Me voy a comprar otra corta hojas. Vamos a comprar otra corta hojas. Que yo creo que va a ser lo mejor. Mira, estamos aquí, ¿eh? Ah, cuidado que se nos ha colado ahí una. Vale, vale, bien, 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 bien. Uf, esto ya está aquí jodido. Los 124 lo tenemos. Espera, espera, espera. A ver, la corta hojas. ¿Dónde hemos puesto? Aquí. Vamos a poner una aquí. Y otra aquí. Vale, por aquí van a acabar con esto. Pero por aquí viene otra oleada nuestra. Tenemos por aquí la corta hoja, ¿eh? Y mientras que estemos en su territorio, vamos ganando. Eso es lo importante. Mira que habíamos empezado mal, ¿eh? Bueno, vamos. Voy a intentar ponerme... Mira, a ver si puedo. Mira, me voy a poner ya esta que me falta aquí. Y no sé... No estoy seguro si esta me la puedo poner a nivel 3. Lo voy a intentar. No puedo, chaval. A ver, tengo casi esta aceleración. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Yo pongo una aquí y otra aquí. ¿Cómo se me queda esto? Venga, vamos a poner otra aquí. Y... Voy a subir esto. A ver, cuidado. Me estoy entreteniendo aquí mirando esto. Bueno. Nos están comiendo un poco de terreno. ¡Dos! Vamos bien ahora, ¿eh? Tenemos 143. No sé si seguir con esto. A ver si me subo. Ahora, esta por aquí. ¿Dónde me falta? Me tengo que poner todo esto así. A ver. Aquí vamos a subir. Una. Otra. Otra. Y ya puedo poner esta a nivel 3. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos mandíbula a trampa? ¿O ponemos de estas de aquí? A ver, ¿cuánto era? 140. Vamos. Que me suba aquí esto, ¿no? Me queda aquí en 6. Mira, ya la tenemos aquí. Nos ponemos esto. Subir. Y tenemos esta a nivel 3. Perfecto. Ahora ya tenemos que empezar a poner otras cosas. Tenemos 40 de momento. Tenemos por aquí una nivel 3 que está haciendo daño en área. Y eso nos viene perfecto. Cuidado porque hemos muerto por ahí. No pasa nada. No pasa nada. Me puedo poner un montón de hormigas rojas pequeñas, por ejemplo, de esa. ¿O qué? Cuidado lo que viene por aquí. Tenemos 236. A ver. ¿Esto cuánto vale? 25.000. Mira, me voy a poner un montón de esto. Ahí. A ver qué pasa. Viene por aquí una buena oleada suya. No sé. No sé si puedo elegir las de disparos rápido. Parece que no. Nos comen terreno. Bueno, aquí empezamos ya a salir un montonazo. Tenemos 200 y pico. Así que nos vamos a poner otra de estas. Una por aquí. Y en cuanto pueda una mandíbula trampa más. Que son estas de aquí. Vale. 31.000. ¿Cuánto eran? 90, ¿no? En cuanto suba 90. Ahí está. Mira, ahí nos vamos a poner otra. A por ellos. A muerte. Darle ahí. Yo creo que estamos muy bien. Tenemos 125 ya. Por aquí está saliendo otro pelotonaco. Que a ver si me pueden cubrir ya a las morteros. Que pasen por delante. Ahí está. Perfecto. Y tenemos un montón de hormigillas de estas pequeñas que van a estar por ahí tocando las pelotas. Madre mía, ¿cómo va esto ya? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos mandíbulas trampa? Con los 244 que tenemos. A ver. Me voy a ponerme más. 64. Y me pudo. A ver. Si yo pongo aquí una aceleración. ¿Así? ¿Qué pasa? A ver. Podría subir esto. Por aquí. Subimos esta. Y nos ponemos otra nivel 3. Y aquí esta también. Y aquí esta la puedo poner casi que ya. Hemos avanzado un montón. Voy a ponerme la que me falta, pero ya, ¿eh? La que me falta nivel 3. Que lleguen las cortadas. Rápido. Y ahí. Bien, bien, bien. 168. Perfecto. Ponemos esta nivel 3. Tenemos 108. Voy a esperarme un poco y me voy a poner otra de estas. ¿Estas la hemos puesto? Bueno, sí, son esas de ahí. A ver, de estas no tengo ninguna. Venga, vamos a ponernos de estas. ¿Cuánto valen? 24. A ver qué pone. 24. Vamos a poner un puñadillo de esto. Hasta que me deje. Bueno, como revientan las morteros, ¿eh? Se las van a cargar ya. Pero están ahí haciendo limpieza, chaval. Sobreviven. Sobreviven, chaval. Tenemos 155. Esclavistas. ¿Nos ponemos alguna de estas? De estas no tenemos tampoco. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo. Dos de esas. Algo harán por ahí en medio, ¿no? Tenemos un montón más de comida. Vamos a ponernos más de estas por aquí. Nos las vamos a poner por aquí detrás, por ejemplo. Bueno, solo puedo una y me voy a poner otra de estas aquí. 35. Vale, esos 65. Perfecto. Bueno, se han cargado las cortashojas. Lógicamente me revientan ahora a las morteros. Pero ahora venimos de nuevo. Venimos de nuevo. Vamos rápido, por favor. Porque esto va a caer muy rápido. Aunque lo hacemos frente, ¿eh? Creo que aquí... Con las pequeñajas estas los vamos reventando también. ¿Esta qué le ha pasado? ¡Se ha caído de cabeza! ¡Mira! ¡Se cae de cabeza, chaval! Bueno, por eso es la cabezona, ¿no? De cabeza grande. ¡Mola, chaval! 298. ¡Qué mal he hecho lo de las maldíbulas trampas, eh! Bueno, chaval. Yo creo que debería de ponerme más cortashojas. Creo que teniendo solo... ¿Cuántas tengo? Tengo dos solo. Puedo ponerme más. Puedo ponerme más. Y me voy a esperar. Y me voy a poner otra cortahoja. Vamos de momento 28. Vamos a aguantar. Vamos a ir sumando. Y en cuanto pueda ponerme otra, me la pongo. Y tenemos por lo menos cuatro. Nos revientan. Nos revientan al mortero. ¡Grarle ahí rápido! ¡Uf! Las vamos a salvar, creo. Bueno, las hemos salvado más o menos, eh. Lo que pasa es que ahora van a avanzar las locas, eh. Y las cortahojas. ¡346! Bueno, dos. Ahora mismo vamos a entrar, creo yo. Ahí viene otra cortahoja. Bien, bien, bien. 213 otra vez. Vamos en otra. Espérate, veamos en una de estas. Que solo tengo tres. Y sí, avanzamos, eh. Nos colamos. Bueno, aún no. Ahora mismo. Mirad todo lo que viene por aquí. Compañero. ¡Oh! Que no lleguen a las morteros, eh. ¡Oh! ¡No! ¡Corre! Cortahoja. Nada se ha quedado ahí detrás. Van a reentrar a las morteros. Pero bueno, irán saliendo ahora por detrás. Tenemos 244 otra vez. Voy a poner otra de estas aquí. 279. Bueno, bueno. Yo creo que debería de ponerme algo más económico. Y tener muchas. Porque es que las mandíbulas trampas se hacen hacia atrás. Y bueno, no terminan de defenderme ahí bien. No sé cuál poner de estas de aquí. Porque es que estas son muy caras. Estas, ¿dónde estaban? Estas son las que valen 24. A ver, esclavistas. Voy a ponerme esclavistas. Ahí. Mola este nivel, eh. Está chulo. Nada, nada. Ahora sí que llega aquí el pelotón. 227 otra vez. Me voy a poner más esclavistas. Por ejemplo. Necesitamos gente aquí a pie de batalla. Bueno, bueno, bueno. 225 otra vez. Me voy a poner otra corta hoja. Yo creo que son muy importantes aquí. Ahora me pongo otra más. Y ya completo este circulillo. Yo creo que las corta hojas son muy importantes. Por aquí ahora mismo irá saliendo alguna. Mira, por aquí vienen dos. Es mejor tener unas cuantas, eh. Y van llegando ahí en oleadas poco a poco. Venga, nos vamos a poner otra. Ahí. Venga, hay una mandíbula trampa. Bueno, bueno. Un ejército que llevamos, ¿no? A lo mejor debería de ponerme más morteros. También. Voy a ponerme más morteros. Aunque están a nivel 3. Espero que hayan muchas disparando desde lejos. ¿No? A ver. Esto lo estoy haciendo aquí todo desordenado. Pero no pasa nada. Esto va todo fino. Otro por aquí. Ahora sí. Bueno, por aquí. Estas si quiero las puedo subir a nivel 3 ahora mismo. Mira, tengo un montón. Pero no. Voy a ponerme... Voy a ponerme que hayan más compañeros. Ahí. Hemos entrado. O casi. Vamos a entrar. Mira, aquí llega. Aquí llega el ejército. Por detrás. 153. Seguimos por aquí poniendo material. A ver qué nos podemos poner. De estas que valen poco. 24. Así. Ahora sí que hemos entrado. Dios. Uf. Casi que hemos llegado a la reina, ¿eh? ¿La reventamos? Está notando la reina. Le queda un pelo ahí. Casi no nos basamos. Falta o nada. A ver. Tenemos aquí material para poner. Esta, por ejemplo. Venga. Ahora sí. Bueno, 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 bueno. Esta ya... Hostias. Nos han podido, ¿eh? Nos han podido y han salido. Pero por aquí mira lo que viene. Están muy jodidos los compañeros, ¿eh? Aunque hayan podido salir. Pero no, 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 no. Tenemos aquí material duro. Venga, más cosas. Más cosas, más cosas. Venga, vamos a ponernos más esclavistas de estas. ¿Qué? ¿Me faltó un punto? Venga, va. No me pongas aquí la que me falta. Me voy a poner este autor. ¿Qué está pasando por aquí? Nada, nada, nada. Mira, 309. A ver, esta y esta por aquí. Y nos vamos a poner aquí material pesado. Una y dos. Vaya pelotón que tenemos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Entramos. Ahora sí. Que va, se han quedado ya sin alimento, chaval. Bueno. Vaya parizón. Cómo mola el nivel, ¿eh? Termina el nivel. ¿Cuánto hemos tardado? 35 minutos. Puntaje 27.896. Ahí está. Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribirse si no estáis suscritos. Dadle a me gusta si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Té. Té.